El gobierno y los expertos están bastante alarmados. Mucho más calor, más incendios forestales, deslaves y mareas más altas castigarán a California en los próximos años, Abel. Así mismo es, Priscila. Alarma que también tiene en shock a los residentes de California. Wendy Castillo está con nosotros y tiene un informe completo sobre esta crisis que se avecina y que podría causar víctimas mortales. Buenas noches, Wendy. Muy buenas noches, Abel. Priscila, pues les cuento que el cambio climático será más mortífero, más destructivo y más costoso para California. Todo lo que se creía anteriormente debido a que el calentamiento global bloquea la lluvia al llegar al estado, según una nueva investigación. Los incendios forestales quemarán más de los bosques del estado de California. Las olas de calor se volverán más severas y persistentes, acortando la vida de miles de personas. El océano se elevará más y más rápido, exponiendo al estado dorado a miles de millones de daños a lo largo de la costa. Estas son algunas de las amenazas que California enfrentará por el cambio climático en las próximas décadas, según una nueva evaluación estatal publicada hoy por la Agencia de Recursos Naturales de California. La evaluación del estado se basa en la ciencia más reciente, incluidos más de 40 nuevos estudios revisados para proyectar los efectos del aumento continuo de gases de efecto invernadero sobre el clima, el agua, los ecosistemas y las personas de California, para ofrecer orientación sobre cómo los funcionarios de todo el estado podrían adaptarse. Los líderes estatales prometieron actuar en la investigación, incluso cuando la administración Trump se mueve para desentrañar las regulaciones sobre el cambio climático y permitir una mayor contaminación de los automóviles, camiones y plantas de energía de carbón. En California, los hechos y la ciencia todavía importan, dijo el gobernador Jerry Brown en un comunicado. Estos hallazgos son profundamente serios y continuarán guiándonos a medida que nos enfrentemos a la amenaza apocalíptica del cambio climático irreversible. Y es que los científicos han proyectado durante mucho tiempo ondas de calor más intensas y de mayor duración para mediados del siglo, pero han observado que esos cambios ocurren más rápido de lo previsto. Estudios revelan que algo que solía ocurrir cada 10 años, hoy ocurre cada año. Imagínense ustedes, cada vez vamos peor. Regreso con ustedes, chicos. Efectivamente, un aumento de temperatura en Crescendo. Gracias por tu reporte, Wendy.